Sigue con Batman. No dos horas y media, sino una aventura. Una aventura con un espantapájaros muy malo. Con su doble moral. Y te cuenta un poco el origen del espantapájaros. El por qué es así. Tiene una infancia terrible y traumatizante que lo convierte a ser tan malo y buscar el miedo de las personas. Nada. Desaparecen unos niños. Batman empieza a investigar. Una aventura. Una aventura muy bien narrada. Y con un dibujo que funciona muy bien. De entrada dices un dibujo igual con mucha rayita y tal. Está bien hecho. Entra en estos momentos de terror bien colocados. Y una gran aventura de Batman con un final muy correcto. Al final hay otra historia cortita. Yo soy muy fan de este dibujante. Dibujante de la historia corta. Es muy fan. Es raro. Y es Lemire. Y es Lemire. Tiene un cómic muy bueno que se llama Nadie. Que es sobre el hombre invisible. Una historia del hombre invisible que va a un pueblo de América Profunda. Y ahí pasa sus cosas. La verdad es que me gusta mucho. Aquí es una historia que os la voy a contar. Porque es muy corta y es muy chorras. Pero me hizo gracia. Es una historia en que Batman está borracho en casa. Como una cuba. Y le dice al... Empieza a decir. Porque el Superman. Estos tienen todos superpoderes. Y esto es una mierda. Los superpoderes. Porque todos tienen un punto débil. El Superman tiene una kriptonita. El no sé qué. Empieza a decir. El otro. El amarillo. El kriptonita. El amarillo. Anda. Que me ha visto de amarillo. Y le meto una... Y el Alfred mirándoselo en plan. Señor Bruce. Me parece que ha bebido un poco. Me hago el borracho porque no lo estoy. Total. Él dice que no tiene ningún punto débil. Y el Alfred le dice que sí. Todo esto consecuencias de cuando era pequeño que le mataron el padre. Todo el mundo sabe el punto débil de Batman. Y le dice que se apuesta a lo que sea. Me apuesto un dólar. Le dice. No me apuesto con borrachos. Le dice. Entonces cuando el otro le dice que no está borracho. Que se lo inventa. Total. Que se apuesta a que tiene un punto débil. Y el otro no le dice nada. Y se va. Y el otro dice. Es como tenía razón. Total. Que al final ve un grupo de gente. Que le hace una emboscada con uno que es bajito. Que se piensa que es un niño. Nada. Que no es un niño. Es un malo. Le pegan. Y cuando le han pegado la paliza. Viene el Joker. Que no es... Ah, y el Joker. El Alfred. Que no sabe muy bien si lo ha montado él o no. Porque le ha pegado la paliza. Y le quita un dólar. Porque ha encontrado el punto débil. Y entonces acaba con el título. En el final. Que dice. El culpable fue el mayor doble. Es el título. Una gilipoller. Pero divertida. Pero muy divertida. Y nada. Y la otra historia. La historia entera. Es una guindilla que nos regalan. La historia entera funciona muy bien. Es un formato correcto. En una tapa blanda hubiera bastado. De hecho, todo hubiera estado bien en tapa blanda. Todo lo que volve. Menos Odisea, quizás. Sí. 1595. Supongo que eso también lo hace un poco esta tapa gruesa. Innecesaria la tapa gruesa. Pero aparte de esto. Un buen cómic de Batman. Para los amantes de Batman. Y para los amantes de las historias. Acción. Acción. Malos y policíaco, por cierta manera. Acción.